2009 fue la temporada de Brown GP, el equipo que sorprendió a todos y logró aguantar hasta el final de la temporada pero a la vez también fue el surgimiento del equipo Red Bull como fuerza dominante que pasó desde la media parrilla a pelear por las victorias. Vettel era la punta de lanza de los energizados pero Mark Webber luego de 130 grandes premios pudo conquistar finalmente la Fórmula 1 en un circuito tan complicado como Nürburgring. Como esta semana no hay gran premio y como Alemania ya no está en la categoría, hoy vamos a recordar el gran premio de Alemania 2009 con el dramático triunfo de Mark Webber. Durante la pretemporada hubo bastante polémica con los difusores que montaban algunos equipos, uno de ellos fue Brown GP, ex equipo Honda que había llegado a la temporada a duras penas luego del retiro del gigante Nippon. El monoplaza les costó casi 800 millones de dólares en desarrollo pero decidieron tirar la toalla por la crisis económica, por ello Ross Brown tomó el mando de las operaciones luego de comprar el equipo por solo una libra esterlina confiando en que el auto iba a sorprender a todos en el debut. Y vaya que lo hizo con un doblete de Jenson Button y una remontada increíble de Rubens Barrichello. En Malasia la suerte les volvió a sonreír ya que la lluvia detuvo la carrera cuando Button tenía problemas eléctricos por filtraciones en el volante. En China los Brown caían ante Red Bull pero Button lograría anotarse cuatro triunfos consecutivos en Bahrein, España, Mónaco y Turquía. El mundial parecía una tarea bastante sencilla ya que Button superaba por 32 puntos a Sebastian Fettel, pero Red Bull implementó mejoras que los pusieron en la cima dominando la carrera en Silverstone. Siguiente ronda Alemania en el circuito de Nürburgring, los cuatro candidatos a pelear la pole eran los Red Bull y los Brown GP. Una batalla de la que salió victorioso Mark Cuever logrando así su primera pole en toda su trayectoria, pero el australiano no iba a enfrentar una carrera sencilla. Con Chumi presenciando todo desde Boxes daba inicio a la vuelta de formación. Timo Gluck largaba por enésima vez desde Boxes, mientras Calón sometía tremendo derrape para superar varios autos y ubicarse en la fila, porque al calentar las gomas se le pasó la mano y terminó trompeándose solo. Se apagaron las luces y se alargó la carrera con Weber cerrando con toda Barrichello mientras que Hamilton se salía de la pista en la primera curva ya que se tocó con Weber pinchando a su trasera derecha. Piquet era otro de los que estaba luchando saliéndose de la pista. Primera vuelta y Barrichello lideraba la carrera seguido de cerca por Weber, que a su vez era perseguido por Kovalainen que lideraba un trencito con Massa, Baton y Fettel. Baton superaría a Massa en la primera curva y Fettel peleaba contra el berseleño mientras que Hamilton intentaba llegar a Boxes seguido del automédico que lo estaba escoltando. Los ponía la repe de la salida destacando lo que le había pasado a Hamilton y a las Ferraris que se comieron a todos sus rivales en la largada. En la quinta vuelta Hamilton tenía que dejar pasar a Kovalainen, Baton y Massa siendo doblado por su desastrosa primera vuelta. El kaiser observaba como Massa se defendía de Fettel al que le rogaban que cuidara las gomas. Kovalainen no paraba de bloquear al pelotón provocando que Massa y Fettel se unieran al grupo de Kovalainen y Baton. Hamilton tenía que dejar pasar a Massa autos, lo que aprovechaba Fisichella para robarse una posición en la chicane. Fettel se pegaría a la cola de Massa emparejándose con el berseleño pero terminó saltándose la chicane al quedarse sin espacio mientras que Weber era investigado por los comisarios. Un par de vueltas más tarde el australiano era penalizado con un drive-thru por causar el accidente con Hamilton. Aunque la verdad es que todos pensaban que fue por el toque que tuvo con Rubinho cuando lo cerró bastante fuerte ya que le pegó por el costado. Y obviamente esto estaba arruinando su sueño de ganar su primer gran premio de la Fórmula 1. Fisichella seguía ganando posiciones adelantando a Alonso en la primera curva mientras que Baton hablaba por la radio pero no le entendí nada de lo que dijo. Creo que se había quedado sin ruedas porque luego del radio se fue directamente a boxes. Weber igual se iría a boxes pero para cumplir su sanción mientras que Barrique lo cambiaba en neumático saliendo entre Massa y Fettel. En la misma vuelta se puso al lado de Massa pero no se atrevió a jugársela en la chicane. Kovalainen finalmente terminaría con su trencito metiéndose a boxes casi tocándose con Glock al salir a pista. Algo similar que pasó con Baton y Bohemi saliéndose de pista al adelantar. La siguiente víctima del británico era Nick Heifel mientras que Bourdieu provocaba las amarillas llegando a boxes a duras penas y enfocaban a Ari Batanen que iba camino al pado. El siguiente en era boxes era Mark Weber que cambiaba gomas poniendo neumáticos duros. Hamilton pedía por la radio retirar el auto para salvar el motor y la caja de cambios pero el equipo le pedía paciencia porque si llegaba a llover podían revertir la situación. Weber mientras tanto iba en octava posición acercándose cada vez más a Kubica. Fettel si iba a boxes para repostar y cambiar neumáticos con Baton encontrándose con Weber ya que Kubica bloqueaba los dos contendientes. El británico estaba obligado a superar autos ya que era de los pocos que iba a ir a tres paradas. Los ponían a Sebastian Bourdieu que le daban un abachito para que no estuviera tan triste ya que era una de sus últimas carreras ya que la siguiente carrera iba a ser reemplazado por Jaime Algersuari. Kimi Raikkonen se metía a boxes por lo tanto solo faltaba la otra Ferrari que seguía luchando con Barrichello. Finalmente Massa seguía a boxes dejando tranquilo a Rubiño pero a medias porque detrás venía a Adrian Sutil mientras que Massa volvería a pista detrás de Sebastian Fettel. A Rubiño le pedían apretar con todo y empezaba a rodar dos segundos más rápido. Sutil se metería a boxes saliendo entre las Ferraris pero desafortunadamente se tocaba con la Ferrari de Kimi perdiendo un trozo de su alerón frontal. Por lo tanto tenía que retornar a boxes para cambiar el ala y sufrir por perder otra gran chance de llegar al menos al podio. Barrichello pedía por la radio revisar la estrategia ya que aún tenía que parar dos veces más y Weber ya había remontado desde el fondo luego de su sanción asomando en el horizonte. Al cual por cierto le daban ánimos cada vez que le enseñaban en el cartel que estaba en la recta principal. Patton se iría a boxes a cumplir su segunda detención y Weber mientras tanto ya se encontraba con Barrichello pero el brasileño se iba a boxes dejándole pasar. Rubiño metería gomadura y combustible para llegar hasta el final modificando la estrategia saliendo por delante de un Kimi Raikkonen que tenía problemas con el motor echando hume y bajando el ritmo. Pero habían problemas para Rubens Barrichello ya que recibía un radio donde le decían que por un problema con la manguera de combustible no iba a poder llegar hasta el final de la carrera por lo tanto tenía que volver a parar. Alonso perseguía a Timo Glock y le iba a adelantar pero justo nos pusieron la repe del cambio de manguera en Brown GP y cuando sacaba la repe Alonso ya estaba delante del alemán. Por suerte metieron otra repe de la repe. Kimi Raikkonen oficialmente se retiraba de carrera y Weber seguía volando en la pista teniendo a Vettel ya a 18 segundos y sacándole casi uno por vuelta. A Vettel le daba la orden de empujar para alejarse de un masa que también venía empujando con todo. Y Hamilton decía que ya se venía la lluvia mientras Kalonso peleaba con Kovalainen. Pero luego de dos vueltas de intensa lucha el finlandés se iría a boxes. Por otra parte Weber ya iba tan rápido que estaba la temporada 2010. Kubica y Hethfeld batallaban en la primera curva y Button zigzagueba para intentar calentar los neumáticos. Weber se metía a boxes para hacer su última detención saliendo por detrás de un Vettel que todavía tenía que hacer su última parada, la cual hizo una vuelta más tarde para reintegrarse en sexta posición. El siguiente en detenerse era masa que perdía la posición con Vettel y con Alonso. Button le empezó a descontar en cada vuelta a Rubinho con ambos zigzagueando y Alonso se iría a boxes para hacer su última detención, pero cuando volvió a la pista casi casi se toca con Piquet. Los mecánicos de Brown salían a pista pero ninguno de los autos se metía. Alonso por el momento era el más rápido en la pista marcando la vuelta rápida de carrera y Rubinho se iría a boxes a 10 giros para el final. Con aire limpio Button empujó con todo metiendo sus mejores sectores para luego irse a boxes, aunque tardaron en ponerle una de sus ruedas, pero aún así salió por delante de Rubens Barrichello quedando quinto. El gran problema es que cerca tenían a un Alonso que venía volando, y si querías ver esa épica batalla te vas a tener que aguantar porque empezaron a enfocar a Timo Glock por ser uno de los pilotos locales, además de que también enfocaron a Nakajima que casi se trompió. Se formaría un tremendo trencito por la octava posición y Alonso seguía recortando tiempo pegándose cada vez más a Barrichello. Finalmente se venía la gran lucha pero nos ponían como movía el pie un mecánico de Red Bull. Weber mientras tanto se encaminaba a la victoria con su padre mirando desde el muro, y es así como luego de 130 largos, grandes premios y varias temporadas, en un carrerón personal Mark Weber se quedaba con su primera victoria a pesar de un drive-thru. Segundo era Sebastian Fettel y tercero Massa con los puntos siendo cerrados por Nico Rosberg, Jenson Button, Rubens Barrichello y Heike Kovalainen. Mientras que Weber aparte de transformarse en el tercer australiano en ganar un gran premio se metía de lleno a la pelea por el título, superando la tabla a Barrichello para ponerse tercero bastante pegado a Fettel en su carrera para pillar a Jenson Button. La gran carrera de Weber lo puso en pelea junto a Fettel quienes superaban a Rubinho en pilotos apretando bastante la lucha en constructores, ya que los Brown GP apenas sumaron 7 puntos. En el gran premio de Hungría Fettel se retiraría, Button sufría y Rubinho no entraría a los puntos con Weber subiendo al podio, finalizando en segunda posición. Pero en Valencia para el gran premio de Europa Rubinho emergía victorioso en una tarde para el olvido para los energizados. Otra vez quedaban en tablas en un accidentado gran premio de Bélgica, mientras que en Monza Brown lograba un importante 1-2. En Singapur Hamilton les ganaba a todos la pelea y en Japón Fettel triunfaba manteniendo las esperanzas de lograr el primer título mundial. Había pocas pero las tenía. Pero en Interlagos los Brown GP entraban en los puntos con Button asegurándose el título con una quinta posición, mientras que Brown aseguraba el título de constructores a falta de una carrera en un gran premio que fue ganado por Mark Weber. La temporada concluía en Abu Dhabi donde Fettel triunfaba junto a su compañero seguido de Button y de Rubinho, dejando al alemán segundo tras Button demostrando que con el retiro de Brown GP a fin de temporada Red Bull estaba para grandes cosas en la temporada 2010. Antes de despedirme como siempre puedes dejar en comentarios qué carrera quieres que revivamos en el canal sea Race Week o no. Si el video te gustó agradecería bastante que dejaras tu like gratis y que te suscribas para que lleguemos de una buena vez a 100 mil suscriptores, pero si quieres apoyar aún más el canal puedes transformarte en miembro del canal como todas estas bellas personas que estás viendo en pantalla. Y así más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un abrazo y nos vemos en el siguiente video.